Hola, yo soy Octubre Sánchez, un artista plástico contemporáneo de las montañas seredianas. En los últimos 17 años de mi carrera, he estado investigando las posibilidades plásticas de la tierra como material para la producción artística y también lo asombroso del suelo como ecosistema vivo. Hoy quiero mostrar un vistazo de la nueva colección en la que he estado trabajando. La tierra en suspenso es como una metáfora visual que sugiere mi sentimiento de incertidumbre generado por la degradación y por la pérdida del equilibrio de los sistemas que autorregulan el planeta. Pienso que, en esencia, la naturaleza del hombre se conecta con la tierra desde su origen material. Sin embargo, una falsa idea de separatividad promovida por la vida moderna hace que nos sintamos cada vez más desconectados de ella. Con mi trabajo, intento reflexionar sobre la importancia de armonizarnos con la tierra y también de hacer conciencia sobre las malas prácticas medioambientales en la cotidianidad de nuestros días. He observado que el suelo es una matriz muy sensible, capaz de registrar las huellas de nuestra insensatez humana. La tierra en suspenso retrata un paisaje diferente a la esperada imagen decorativa que la gente gusta colgar en la pared y más bien nos adentra por el sendero de la poética hacia la belleza oculta del bosque profundo. La tierra en suspenso contiene un silencio, un silencio contemplativo, un agrisado presagio. Y es que la degradación de la superficie terrestre por las actividades del hombre está empujando al planeta hacia la sexta extinción masiva de las especies. Según estudios científicos, el ritmo al que están desapareciendo las especies es más rápido que antes de la revolución industrial. Realicé estas piezas con tierra reconectada de diferentes zonas del país muy significativas para mí por sus simbolismos desde lo social, lo geográfico o el uso del suelo. Por ejemplo, tengo tierra negra del Cerro de la Muerte y tierra blanca de Orotina, tierra cultivada del volcán Turrialba y tierra de hormiguero o también tierra amarilla del Alto de Ocho Mogo. Además, he usado ceniza de árbol. Es una técnica mixta donde aplico tierra natural sin colorantes sobre superficies pintadas con acrílico. Y en algunas también he incorporado líquenes del tipo crustáceo y musgos que hacen de la pieza un cuadro vivo. Con mi obra intento darle voz a la tierra y alertar que el tiempo es un factor decisivo en la crisis de nuestro tiempo y que el tiempo para hacer algo está llegando a su fin. Nos acercamos peligrosamente al punto de no retorno, a la hora cero. Por tanto, es tiempo de despertar, es tiempo de hacer algo.